Todos somos uno en este planeta, todos somos responsables de lo que suceda Hoy es el momento de actuar, cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro hogar Piensa, siente, hay que hacer conciencia, todos juntos haremos la diferencia Limpiar, reciclar, cuidar y salvar, acciones que haremos para el mundo van a Let's go together, we can make it happen, I urge to be happy again We are the hope for all the people, we are the save the world right now Miquito y yo vamos al mundo a saltar, cuenta uno, dos, tres, juntos podemos ayudar Dale un respiro a esta tierra, dale amor a cada ser en el planeta Save the world right now, is the time in your heart Yes we can't believe, save the planet, save our house Oh we can't take our hands, together and to live No war, no fight, in a world of peace Es el tiempo de ayudar, de dar la mano a los demás Pintar el cielo de color, lleno de paz y de amor Todo obedece a una reacción, por eso hay que ponerle acción Limpiar el cielo, mar y tierra, y así salvar nuestra planeta Save the world right now, is the time in your heart Yes we can't believe, save the planet, save our house Oh we can't take our hands, together and to live No war, no fight, in a world of peace Queremos un mundo donde podamos respirar Salir a la calle a jugar Donde el agua esté limpia Donde los mares no haya basura Queremos un mundo donde las aves vuelen sin miedo Donde los niños y niñas tengamos un futuro Un hogar Hoy es momento de actuar Save the world Mephis, go green